Este es un GK Estudio Negra, de la serie Iberia, me ha gustado especialmente, es una guitarra muy tocable, muy versátil, me gusta que tenga catawai porque yo cuando no toco flamenco me gusta poder llegar a las notas más agudas, sin tener tanto esfuerzo por liberar la muñeca. Es la guitarra que más me ha gustado de la serie de las que he probado aquí, hay una que me parece correcta, es esta guitarra C5CETBK de Córdoba, esta me parece correcta para lo que por precio y calidad, me parece que es una guitarra que se deja tocar, está programada, está pensada para tocar enchufada y para tocar con banda, pero esta es una guitarra que tiene viral, me da respuesta grande, me da buena resonancia de graves, sin dejar sobrar demasiado armónicos ahí despendolado, está bastante despendolado y de pulsación, esta guitarra en concreto está muy fuerte, está muy fuerte, está muy fuerte, estoy cruzando fuerte, ahí está, ahí está. Está bastante bien, y ya viene preparado con golpeador para los hermanos del flamenco, sabéis que es muy importante tener el golpeador para no rascar la tapa de la línea, lo voy a tocar una manera, y vamos a leir días de las dos estrellas. Así que esto es muy importante, es que se va a ser una guitarra, desgraciadamente, así que hay que hacer una guitarra, lo voy a mover a la takeoff de la lengua, lo voy a mover, que luego lo voy a mover a la puerta y lo voy a mover a la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!